No sé qué vaya a pasarnos. Bueno, en realidad, nadie lo sabe. Mucho menos cuando nos ataque nos íbamos a salir de esta. Pero si llegó la hora de irme a este mundo, quiero que sepas que hasta el último momento me voy sabiendo que lo que sentí por ti es y fue completamente real, completamente. Lo que más me duele no es el hecho de tus mentiras. Es que a pesar de saberlas, sigo sintiendo que elegiría amarte una y mil veces más.